Algunas de las aventuras más peligrosas del mundo implican solo poner un pie en frente del otro. Mientras muchas personas completan estas rutas sin ningún rasguño, son lo suficientemente peligrosas como para que un pequeño error te deje seriamente herido o incluso muerto. Esas son las 7 atracciones turísticas más peligrosas del mundo. 7. La piscina del diablo. 8. Esa es la piscina más peligrosa del mundo en la que de verdad te vas a aterrorizar. Un salto natural del río Zambece del que es posible volver. Esta maravilla natural corresponde a una pequeña laguna rodeada de rocas que se encuentra al borde de una de las cascadas más grandes y hermosas del mundo, las Cataratas Victoria. Sí, has leído bien. Al borde. Podrás bañarte a una altura de más de 100 metros arrojan millones y millones de litros de agua por minuto contra el suelo. Eso sí, deberás tener mucho cuidado, ya que el nivel de peligrosidad es muy elevado. No apta para los que le temen a las alturas, las vistas que se pueden conseguir desde el lugar son únicas en el mundo. Número 6. El senderismo en Geragvoldtén. Geragvoldtén es un puente de piedra. Eso significa una sola piedra que puede considerarse un puente entre las dos montañas. Se ve espectacular cuando ves una foto de alguien parado sobre ella. En ese momento, él sintió el verdadero tacto de esa ruta desconocida, por la presencia de una piedra en una grieta entre las montañas. Espectacular. El paisaje en la caminata es genial. La vista del fiordo mil metros más abajo es increíble, y si tienes las agallas para ir en la roca, deberías hacerlo. Me asusta, pero he estado en el unas cuantas veces de todos modos. 5. Mont Blanc. Esta es la montaña más peligrosa de los Andes. Las estadísticas de su conquista están repletas de una gran cantidad de intentos fallidos, a menudo fatales. De media, escalar el Mont Blanc anualmente provoca un centenar de muertes. Durante todo el tiempo de conquista de la montaña más peligrosa de Europa, se han registrado más de 6.000 muertes. En este contexto, sorprende especialmente que la primera ascensión exitosa del Mont Blanc se llevara a cabo en 1786, mucho antes del advenimiento de tecnologías modernas en montañismo. El presidente estadounidense Theodore Roosevelt también fue uno de los participantes en la expedición al Mont Blanc en 1886. Los turistas de todo el mundo tienden a seguir el camino de la muerte de Wasan. La marca montaña Wasan es conocida incluso en rincones remotos del planeta. Mirando las numerosas fotos del sendero, entiendes lo peligroso que es este camino. Un profundo abismo en cualquier momento puede tragarse a un viajero descuidado. El capricho natural o la frivolidad conducirán a consecuencias fatales. La libertad de comportamiento y la subestimación del peligro pueden costarle muy caro a un temerario. No hay estadísticas oficiales de accidentes en el camino. Hablan de 100 víctimas al año. Cuesta creer que haya muerto tanta gente. El Monte Wasan en China es conocido no solo por su camino peligroso en el mundo. Los templos y monasterios taoístas se han ubicado durante mucho tiempo en la montaña. A pesar del camino peligroso, los peregrinos de toda China se apresuraron aquí. 3. Condado de Bou Lusche Es conocido como la capital mundial de los ataques de tiburón está en Florida. La razón es que, en 2017, el condado de Bou Lusche tuvo 9 incidentes de ataques de tiburón del total de 88 reportados en todo el mundo. Son más mordeduras que en cualquier otro condado con playas de turistas, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón de la Universidad de Florida. Eso suponemos, enfrentamientos con tiburones en un solo lugar que en cualquier otra parte del mundo. Las personas que se quieran atrever a nadar en este mar, tienen que atenerse a ese número y pueden ser parte de las cifras de ahora en adelante. 2. Al Bidón Los últimos 120 metros de la media bóveda de Yosemite Ballet son un plano casi vertical que solo los más intrépidos turistas y exploradores se atreven a escalar. Los escaladores deben utilizar cables de metal para ayudarse en la parte superior. Alrededor de 60 personas murieron en el Alptome, muchos al caer en la piedra húmeda del fondo rocoso del acantilado, conocido como las losas de la muerte. 1. El Gran Cañón Cuidado, selfies mortales El segundo parque nacional más visitado de Estados Unidos, el Gran Cañón, registra esta primavera boreal un pico inusual de muertes accidentales. A pesar de los llamados a la prudencia, los visitantes siguen tomando riesgos. 2. Las personas intentan tomarse fotos aquí y terminan con una historia totalmente aterradora. Nos vemos en la próxima video. Danos un like. Suscríbete porfis. Hoy así va el terror en la puerta de tu casa.